La promoción de Castellón va a estar presente en 26 eventos durante el primer semestre del año. Vamos a aprovechar tanto ferias comerciales en la misma provincia como eventos deportivos o ferias turísticas. Queremos dar respuesta a la inquietud del sector y a los ayuntamientos para seguir ayudando a que lleguen más turistas a nuestra provincia. Por lo tanto, esa proximidad de esos eventos, de esas ferias, va a ser el lugar idóneo para seguir promocionando la provincia de Castellón.